Con éxito se llevó a cabo el Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, el cual es liderado por la Administración Municipal a cargo de la Gestora Social. Barranca Bermeja cuenta con un comité de erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer a través de su decreto 039. Hoy aquí las instituciones de Barranca Bermeja apostadas como meta disminuir esa violencia, llevar a 0 casos de violencia contra la mujer, de violencia intrafamiliar y de violencia sexual. Tenemos mucho por hacer, estamos revisando cuáles son las dificultades, las falencias, las fortalezas, para basados en eso empezar a desarrollar un trabajo interdisciplinario de todas las instituciones para lograr ese objetivo que es que haya 0 violencia contra la mujer en nuestro municipio. Entidades públicas y privadas participaron en este comité, donde se definieron importantes compromisos para favorecer al género femenino. Muy satisfactoria esta reunión donde efectivamente el eje central es la mujer y que Barranca Bermeja se preocupe mucho por la situación que está viviendo la mujer. Lo importante de todo ello es que la Fiscalía, como política del señor Fiscal General de la Nación, tiene proyectado implementar el CAPIT en Barranca Bermeja. Esto es el Centro de Atención Penal Integral para las Víctimas, donde allí se congregue no solamente la Fiscalía con su CTI, sino también la Policía Nacional a través de la SIJIN, la Comisaría de Familia, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, asimismo Medicina Legal, entre otras instituciones. De esta manera el gobierno local lucha por aunar esfuerzos y trabajar en defensa de los derechos de la mujer para evitar todo tipo de violencias.